Y esto es para todas las ingratas que desprecian al vecino Las muchachas de este tiempo seguras como cantando Ya no quieren al vecino por estar con su cuñado Por estar con su cuñado Hiciste la caprichosa, lo dejaste a tu marido Lo dejaste a tu marido Abandonaste tus hijos por tener otro querido Por tener otro querido Me fuiste y me dejaste solito en mi triste choza Sin consuelo, sin cariño, pobrecito abandonado Mientras que el mundo da vuelta Regresarás a mi lado Te compraré tu sombrero Para que vuelvas de nuevo Mientras que el mundo da vuelta Regresarás a mi lado Te compraré tu sombrero Para que vuelvas de nuevo Mientras que el mundo da vuelta Regresarás a mi lado Te compraré tu sombrero Para que vuelvas de nuevo Mientras que el mundo da vuelta Regresarás a mi lado Te compraré tu sombrero Para que vuelvas de nuevo Para que vuelvas de nuevo Y así se goza Con los telares El Cajamarca Arriba el Norte ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal!